Y ya estamos gente, pero ya nos llego Esta, no, no se crean gente, ya tenemos pa que que rollo con el pollo ¿Cómo está? ¿Qué lindo cabello? ¿Cómo no? ¿Me empadrino? Pa que me puedan ahora si agarrar cuando me pongan en 4 pa Que me jalen del pelo y que me estén haciendo Ya hombre, crean que así ya se arma el guiso insabroso Ya tenemos el paquete, de hecho le rayé para que no vayas a mostrarse nada indebido De hecho tiene la firma gente ¿De quién nos lo mandó? Nos lo mandió este Witterdog gente, el paquete es de parte de Witte Muchísimas gracias Witte por el paquetazo Eres grande, eres fiera más tonte Muchísimas gracias por el paquete ¿Sacan captura chat? ¿Sacan captura del directo por favor? ¿Para la miniatura gente? No, de este lado me gusta más, de este lado me gusta más Ok, ya tenemos miniatura para el video gente A ver si ya tenemos la miniatura para el video del unboxing de este paquete Witte que nos acaban de mandar la gente, pero bueno, andamos directamente con el unboxing gente Ahí estamos bien, tenemos esta cosa por aquí ¿Qué onda Ryan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos contra la vida? O sea, si le tapé, he perdido gente para que, digo, como que no lo quiero enseñar tantísimo Porque capaz y como quiera después me ven y me descubren y saben donde vivo Pero tenemos el unboxing de lo que nos llegó gente Viene tú al millón pa y como debe de ser Vamos a primero meterle las tijeras Es que me da miedo, me da ansiedad gente Porque eso sí, chat Se suponía que me iba a llegar el paquete el viernes de la semana pasada Yo todavía estaba de vacaciones así que no podía recibirlo Y pues me llegó un paquete, bueno, llegó un paquete de mi jefa Que yo pensé que iba a ser este paquete Al final no resultó que fue Después guaché Se suponía que me llegaba el miércoles gente Y de la nada llegó hoy y me quedé loquísima Pero, ¿cómo se abrevió la gente? No sé Ahí está, bueno, mira, hacemos un agujerito por aquí gente Anuncio ¿Qué onda Axel? ¿Cómo estás comiendo mis contratos de la vida crack? Ah, what? Se siente como que espuma, ¿saben? Espumenso, espumenso Dijo menso Por acá dos semanas y así me recibes Carnal, ¿qué conste? Ahorita se corta el pendejo, ¿te imaginas? O sea, ¿qué conste Axel? Pues sí, dos semanas Ah, es que es de telachat Ok, o sea, ¿qué conste? No, no vienes en dos semanas Axel Pero también no te pases de chorizo No hice directo durante, ¿qué? Fueron seis días Una cosa por el estilo Así que venimos por aquí, abrimos No, es cierto, fue desde el martes Fue el mío último de directo Y pues ya estamos aquí Bueno, pues sí, seis días O sea, de martes a lunes Gente, encima dos Épico pie Gente, a ver, terminamos de abrir Terminamos de abrir, gente Venimos por aquí, venimos por acá No sé qué sea O sea, sé que son poster Incluso aquí por una orilla te pone ¿Qué es? ¿Contenido? ¿Posters? Digo, está al revés Pero aquí lo dice No sé cuáles sean, gente No sé qué vaya a salir de esta parte No sé qué vaya a salir de aquí Recuerden, gente Tenemos video para el canal de YouTube De un seguidor me manda un paquete Y pasa esto Gente, se me ve la panza, ¿no? Se me ve gordo, la neta O sea, pero gordo Te pongo Te fuiste abajo Si te fuiste abajo La verdad Ni siquiera tuve ganas de ir La neta O sea, ni tuve ganas de ir La verdad No salí prácticamente allá Pero pues al final Si salí Pues salió el El videíto de YouTube Que la verdad De ahorita Está top 1 de mi canal Gente, ¿saben? El video que publiqué Del De esa cosa Es top 1, gente A ver, a ver, a ver A ver, está Venimos por aquí Venimos por acá Venimos por acá Abrimos de este lado Abrimos del otro, gente Ya por ejemplo Está aquí Está aquí sabroso Está aquí hecho No sé que sea, gente Vamos a terminar de abrir Vamos a terminar de abrir Por este lado Listo Para sacarlo directamente Es de tela, gente O sea ¿Por qué? Porque tela tragas, gente Ok, sacamos Aquí a uno ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Aquí dentro Sale No sé qué salió Dos stickers, gente Hay otro por aquí A ver, dice, gente ¿Ya está? Ya está, gente Gracias, Depalitoch Nos entusiasma mucho Que hayas recibido tu pedido Esperemos lo disfrutes Tanto como nosotros Disfrutamos haciéndolo Anseamos ver cómo luce Presumenos tu pedido Con unas fotos Lo pidió de la página de Rats Gente 10% de descuento En la próxima compra, gente Yo me lo quedé, gente Así que me puedo tener Un 10% Yo no te voy a decir nada Pero aquí está, gente Y dos stickers Uno de... No sé cómo se llama Este vato de... De Hora de Aventura Si sé Y pues un Bob Esponja Acá medio fumado Medio turbio Venimos por acá, gente Venimos por acá Abrimos esta cosa Por este lado, gente ¿Qué onda, palesitos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trataba la vida? Venimos por aquí Venimos por aquí No sé qué sea todavía No he visto bien qué es Así que vamos a abrir, gente Una, dos Tres Dime que por favor lo abrí bien Lo abrí mal, ¿verdad, gente? Lo puse al revés, ¿verdad? Oye, oye, oye El gallo, ¿no? El gallo Es un empolión Pero está muy grande Oye, está... Está perro Gente Literalmente No sé cuánto sea esto Escucha, pero un metro veinte Debe ser cien por ciento Real no ve Y está muy perro O sea Ey, 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 gente Fuera de broma Este empolión Está muy sabroso Está muy chulo Está muy... Se llama pimo Ah, ya sabía Nada más quería saber Si tú sabías Cincuenta por cien Un metro por cincuenta centímetros, gente Ey, ey, ey Ey, gente No está nada mal Supongo yo que este irá Justo en aquella pared No estuvo nada mal, la verdad Eso sí, como que las orillas Como que se siente raro Digo, se siente como que Pues es tela Es tela donde está cortado Como que no sé Mira, sí, ya siente como Cortar al chorizo Pero Me gustó, gente Me gustó, la verdad Está bastante perrón Gracias Palitoche Me salió gratis Bueno, el envío no Sí, sí, gracias Y ya tenemos Nuevo video Para el canal de YouTube